¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Checkland chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de 7 días para morir. Entonces, en la edición de este video ya nos quedamos sin espacio la verdad. Y probablemente voy a empezar a guardar acá. Es que quiero hacer un lugar aparte, pero bueno, ya tengo muchos libres, muchas de esas cosas, así que probablemente lo voy a guardar acá. Todo lo que sea armadura o cosas por el estilo. Pero igual tengo un cofre. Tengo ahí unos cofres que... Que... Gas Tier. Fíjate interesante, ¿verdad? Entonces, al menos eso... Esto yo no sé de qué sirva. Lo voy a meter porque sí lo voy a meter, pero no sé de qué sirva. Y quiero ahora, la verdad, en serio, quiero irme a los Dungeons. A los Dungeons. Y voy a dejar esto por acá, la pica de diamante y todo. Voy a dejar eso, voy a llevar una pica nada más por si acaso. Esas tumbas las voy a dejar ahí, las antorchas las voy a llevar. Esa comida la llevo porque sí, no más. No tengo motivo para llevarla, la verdad, pero... La voy a llevar igual, ehm... Y quiero... Cosechar un poco. Porque creo que ya hay un poco de papa. Acuérdense que la papa, la papa en sí, solamente se cocina. O sea, no te la puedes comer de otra forma que no sea cocinada. Pero veo que la zanahoria... Aún no... Digámoslo así, no está dando tantos frutos. Así que voy a... Por eso no quise romper todas las sandillas. Quise poner papas y zanahorias para tener. Pero... No quise en ningún momento quedarme sin sandillas. Porque esto crece totalmente diferente uno del otro. Ok. Son cosas muy diferentes y... Pero bueno, si igual sirven... No... No es que no sirva. Entonces, nuestra misión de hoy día... Eh... Estas cosas debería guardarlas allá. Nuestra misión de hoy día va a ser... Ir a explorar... Eh... Yo creo que... Ir a explorar, ¿no? Eh... Pero... Tengo la armadura muy dañada. Fíjense como la tengo. La tengo súper dañada. Entonces, probablemente... Yo no sé si la pueda arreglar con... Yo no sé... Lo que no sé es que... O sea, a ver... Si yo hago una armadura nueva... Se va a reparar, obviamente... Eh... Se va a reparar, sí, obviamente... Pero... Eh... No sé, la verdad... Eso es más que todo como para... Yo creo que para cuando tienes... Algo encantado, o sea... Cuando realmente necesitas reparar algo... Porque está encantada y no lo quieres perder... Eh... Como por ejemplo, la espada. La espada ya está... Más o menos... Mal... Entonces, queremos repararla... Por decirlo así... O sea... Queremos repararla... Eh... No... Hay que ver... Eso no está ahí... Queremos repararla... Eh... Entonces... Esta espada no es la gran cosa... Ojo... Pero... Entonces... Queremos hacer esto... Esa espada no es... Wow... Que... Que buena espada... No, no lo es... Entonces ahí... Fíjense que... Me pide 6 encantamientos... Y la reparó... No... 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 Te voy a guardar todas estas armaduras... Porque a lo mejor me sirven para reparar... Las que vayan cantando... Por ahora no es que tenga mucha experiencia... Porque no la tengo... Eh... Voy a tener que ir a los Dungeons... Es la única forma de sacar experiencia... Eh... Y tener mucho cuidado... Porque ya sabemos que en estos Dungeons... Siempre suceden cosas que uno no quiere que sucedan... Así que... Hay que tener... Mucho cuidado... Les pareciera que eso crea... Eh... Parece que crea carbón... Igual que el carbón normal... Esto es papa... Esa es la papa que se fríe... Voy a guardar la carne de monstruo... La verdad... La carne de monstruo no es que me sirva mucho en este momento... Entonces... Estoy yéndome... Con una espada... Esto si lo voy a llevar... Disculpen... Esto no lo voy a llevar... Eh... Estoy yéndome con una espada... Eh... Dos picas... Y una pala... Unas pantor... Unas antorchas... Y eso... Eso es lo que voy a llevar... Entonces... Eh... Ahí vienen monstruos... Mi armadura está un poco dañada... No está tan dañada la verdad... Así que no es... Que me preocupe tanto... Pero... Lo que quiero... Lo que quiero hacer si así... Es crear líos... Con encantamientos... 10... O sea... 30... Eso es lo que quiero... Entonces... Más que reparar... Me gustaría primero... Conseguir los encantamientos... ¿No? Entonces... Voy a irme al dungeon antiguo... Y lo voy a marcar... Porque me acuerdo dónde está... O sea... Yo me acuerdo que era por acá... Y nunca lo llegué a revisar... Completo... Completo... Me acuerdo que una vez dije... Voy a ir... Voy a ir... Y al final nunca más fui... Así que voy a ir... Sí, sí, sí... Ahora... Lobos... Que no te dan... Mucha experiencia... La verdad... Te dan dos... Entonces... La idea sería... Volver vivos... Vivitos... Y coleando... Eh... Sin problemas... Nada... Con harta experiencia... Eh... Para poder encantar los libros... ¿No? Ese sería lo... Lo ideal... Y genial... Del asunto... ¿No? O sea... Si pudiéramos encantar... Una... Una armadura... Así... O una espada... Con 30... 30... 30... Así... Wow... Genial... Eh... Así que vamos a ver... Lo bueno es que... La zanahoria... Me cura un poco más... De comida... Así que eso fue... Igual... No ocupo tanto... Y ya con la nueva plantación... Voy a... Mejorar eso... Entonces... Acá está... Este es el segundo dungeon... O sea... El primer dungeon... Dun... Eh... Dun... 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 1... Y lo voy a poner como... Un... Rojito un poco más claro... Entonces... Este fue el inicio de toda nuestra aventura... Y nunca lo terminamos de ver... Aquí comenzó todo... Un acuerdo... Patente... Que vinimos acá... Y todo el tema... ¿No? Entonces... Voy a recoger... Por ejemplo... El Tiny... Ahora sí lo voy a recoger... Porque la otra vez le dimos una utilidad bastante buena... Eh... Las antorchas las voy a utilizar bastante... La verdad... Quiero... Dejar iluminados... Algunos sitios que... No ilumine la vez pasada... Y... Creo que son... Ultra necesarios... Ul... Iluminarles... Porque... Así estamos viendo donde vamos... Y todo... Así que todo muy bien... Entonces... Ya... Bueno... Este es el dungeon que entramos por primera vez... Y... Me acuerdo que acá... Eh... Sufrimos muchas muertes... Entonces... Aquí ya no hay nada... Por acá hay un par de librerías... Que podría tal vez... Llevarme... Los libros... Pero no es nada del otro mundo... Tampoco... Es loco... Como no es nada... Por ahí... No hay nada del otro mundo... Y aquí... Yo había... Creo que cubierto... No sé si cubrí yo acá... Pero voy a abrir un... Un paso... O sea... Ya... Entonces... Aquí... Bueno... Llegamos a otra parte del dungeon... Voy a cerrar esto... Porque no queremos que entre por ahí... Y aquí ya estamos más adentro... ¿No? Entonces... Este está en mi ore... Lo queremos sacar... Pues... Aquí... La verdad que... Ya no hay... Tanto monstruo... De lo que había... Antiguamente... Esto estaba lleno... Pero yo fui matando... Fui matando a los... Fui matando a los spawners... Y fuimos entrando en el sitio... Cada vez más... Cada vez más... Cada vez más... Y creo que arriba... No hay nada... Entonces... Acá tampoco hay nada... Eh... Todos los cofres... No tengan nada... Es porque ya los abrí... Entonces... Acá hay un spawner... Vamos a matar el spawner... No va a dar experiencia... Así que todo genial... Por ahí... Acá hay otro spawner... Aquí no llegamos a entrar... Así que... Supongo que deben haber... TNT... Y algunas casitas de decoración... Que no me sirven de nada... La verdad... Pues bueno... Yo creo que allá arriba... No hay nada... Así que da lo mismo... Vámonos... Eh... Entonces... A entrarnos un poco más... Tal vez... Por lo menos... Hasta el momento... No hemos tenido que... Graves problemas... Por ahora... Pues acá hay otro spawner... Eh... Y aquí vas a poder ganar... Este bien... Un buen rato... Si quieres... Mientras que no venga nadie... Todo está bien... O sea... Mientras que no vengan... De otro sitio... Todo está bien... Se lo va a sacar no más... No voy a... A sacar más experiencia de ahí... Por lo menos... Entonces vemos que... Si nos damos cuenta... Que aquí... Ya no... Aquí ya no hay... Tanta experiencia... Eh... Porque como les contó... Ustedes vieron... Si ustedes... Se remontan a episodios antiguos... Eh... Probablemente se den cuenta... De que nuestra primera incursión... Fue en este sitio... Eh... Este fue el primer... Dungeon... En el que entramos... Y el que conocimos... Y que me acuerdo... Que en ese entonces... Eh... Nos costó mucho... Una chaqueta... Fíjense que... Una chaqueta... Nos costó muchísimo... Entrar... Eh... Y de hecho... Bueno... Como les digo... Morí un millón... De millones de veces... Aquí hay más... O sea... Aquí están spawneándose... Fíjense... Eh... Están spawneándose... Están spawneándose... Bastantes... Bueno... Por lo menos... En el mapa... No tengo... Atrás mío... Ninguno... Vamos a sacar... Este spawner... También... Vamos a ver... Y... Por lo menos... Estamos bien... Por ahora... Entonces... Ahí viene... Una cajita musical... Otro acá... Eh... Estos reyes... Estos reyes no pegan tanto... Yo creo que en el Nether... Hay... Monstruos que pegan más que acá... Probablemente... Como les digo... En su momento... Si fue... Más complicado... Eh... Wow... De lo que es ahora... ¿No? Igual... Fíjense que... Con la armadura que tenemos ahora... O sea... Igual es más fuerte... No digo... Ojo... No digo... Que no nos puedan matar... Porque si nos pueden matar... Si nos pueden matar... Definitivamente... Por ejemplo... Acá hay un spawner... Estoy más que seguro... Se dieron cuenta... Había un spawner... Yo no... Ojo... Yo no digo... Que no nos pueden matar... Yo digo... Que si nos pueden matar... Eh... Pero... Ahora es... Un poco más difícil... Que no es malo... Por lo menos... Ok... Acá vino uno por la espalda... Y... Vamos a pegar... Entonces... No queremos adentrarnos mucho... En estas cuevas... Eh... Probablemente suelo mirar un poco... Porque claro... Como se dan cuenta... Después salir de ellas... Es muy complicado... Allá hay mucho carbón... Hay temidores... Pero no voy a entrarme... No voy a entrar ahí... Estoy más... Un poco... Revisando la ciudad por dentro... O sea... Por acá... Esto es un cofre... No me sirve de nada... Y... Ah... Chicos... Ya estamos con el tiempo... Ya... La verdad que el tiempo pasa muy rápido... Así que nada... Ya saben... Suscríbanse... Déjenme like... Comenten bajo el video... Y ya saben que si les encanta el canal... Chicos... Lo pueden compartir... Sería increíble que lo compartan... Eh... Me harían muy feliz... Ya que... Eso indicaría que les gusta mucho el canal... Eh... Y ya saben chicos... Eh... Gracias por su apoyo... Gracias por todo el tiempo... Que me han visto... Y que me siguen viendo... Eh... Y poco a poco... Iríamos creciendo el canal... Eh... En el paso del tiempo... Más allá de lo que pueda opinar... Algún hater... O lo que sea... Porque siempre hay gente que no va a querer... Que tú salgas adelante... Pero... Uno tiene que seguir adelante... Con lo que le gusta... Así que nada chicos... Eso... Los veo pronto... Cuidense...